A pesar que los Pampinos tienen una muy buena memoria, estamos seguros que más de alguno nos recordará que la ex oficina salitrera BRAC fue construida y fundada el año 1917. Los dueños de esta nueva empresa que comenzaba a laborar en la Pampa Salitrera fueron Juan Sargo y Antonio Savionsello, ambos ciudadanos yugoslavos que con mucho espíritu de superación formaron la sociedad Savionsello y Sargo y en recuerdo a su tierra natal, la isla de BRAC, en el mar Adriático, donde hay una pequeña ciudad llamada Milna, le colocaron el nombre de oficina salitrera BRAC. Debido al éxito obtenido, ya que estaba comenzando el auge del oro blanco, levantaron otra planta salitrera a un kilómetro de BRAC, la que tuvo el nombre de oficina franca, la que posteriormente fue unida a la primera, formando una sola planta que bautizaron como oficina salitrera victoria en el año 1945. Con el correr de los años, la oficina victoria progresó y fue una de las salitreras más modernas como planta mecanizada en la entonces provincia de Tarapacá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Quién hizo todo esto? ¿Hubo un terremoto? No, nada de esto ocurrió, simplemente la destruyeron. Hace muchos años nací y me crié en esta oficina salitrera. Hipócritamente la bautizaron como oficina victoria. Pensamientos políticos de mala crianza la hicieron desaparecer. En la actualidad, peinando cana, me acuerdo de mis padres, mi familia, amigos de mi niñez, algunos fallecidos y del resto simplemente no sé dónde están. Oficina salitrera victoria era su nombre. Aquí vivieron más de 16.000 personas con su familia. Son más de 40 años en que todo terminó abruptamente, pero los fantasmas aún merodean por estas calles vacías como pidiendo una explicación que hasta el día de hoy no llega. Es triste, pero hay que decirlo, lo único que queda en pie en victoria es el kiosco de la plaza que se llamaba Viña del Mar. Este sitio era el lugar obligado de la numerosa familia vampina que vivió en este centro minero desde sus inicios, el año 1918, hasta su paralización el 31 de octubre de 1979. Han pasado muchos años de su paralización y mi historia parece estar durmiendo un sueño eterno. Existe en este lugar un silencio sepulclar que solo es interrumpido por aquellos vehículos que pasan por la carretera Panamericana. Por todo lo ya explicado, los invito para que retrocedamos en la historia y nos adentremos cómo era la vida en el campamento y zonas de trabajo en el último bastión de lo que fue el oro blanco en la ex provincia de Tarapacá. Nosotros somos la última generación de victorianos que lamentablemente tuvimos que aceptar esta inhumana determinación. No se podía reclamar, los tiempos no eran los mejores. Ustedes me entienden. Vamos, acompáñenme. Estamos en los tiempos del oro blanco. La pampa salitrera proporcionaba a Chile casi todos sus ingresos y la actividad en las extensas planicies del desierto más árido del mundo nos pudo dejar más que asombrarnos. Más de 300 oficinas y campamentos a mitad de la década del 10 hacían que la zona estuviera poblada por más de 200.000 almas, entre obreros, empleados y aventureros que escogieron estas zonas de riqueza para fructificar y asentar su descendencia. Estas imágenes hablan por sí solas. Estamos recorriendo las calles de Braca, porque al hablar de la oficina salitrera Victoria, sin temor a dudas, debemos hablar de su antecesora, es decir, de Braca. Según los entendidos, la oficina salitrera Braca era una de las más hermosas de la región salitrera de Tarapacá, ya que contaba en su construcción con un estilo elegante y moderno. Esto, sin duda, que honró a su dignísimo propietario, Santiago Sabioselo, quien construyó para la numerosa población de empleados y obreros un sitio agradable, dotado de toda comodidad e higiene. Braca estaba situada en el cantón sur de La Pampa y al lado de las líneas del ferrocarril salitrero y longitudinal, cuyos servicios eran de gran importancia para la industria. Como toda oficina digna, su personal estaba compuesto por notables caballeros en el área de la administración y que en esos precisos momentos posaron delante de este incipiente camarógrafo para la eternidad. Brac, Brach o Brache para los Pampinos, quiso que su historia la convirtiera en una de las más productivas de la zona y a la vez, tal como decíamos al comenzar, fue el verdadero origen de la oficina Victoria. Aquí podemos apreciar una imagen que todo victoriano jamás podrá olvidar, el teatro de Brach, que luego se convirtió en el escenario para actos culturales, artísticos y para las películas en toda la historia de la vida productiva de Victoria. Otro de los lugares con absoluta tradición fue sin duda la Avenida Santiago, ya que fue el lugar inamovible de todas las celebraciones de actos cívicos y fiestas que los victorianos celebraron durante todo el tiempo que Victoria trabajó incansablemente. Ahora si retrocedemos hacia sus inicios, podemos ver en estas imágenes que la misma Avenida Santiago albergaba la línea de tren del ferrocarril Salitrero. Allí, hombres, mujeres, niños y ancianos, en forma impaciente esperaban el conocido Longino, que conectaba todas las oficinas salitreras, aunque estuvieran en los confines de la Pampa. Pasajeros embarcaban y desembarcaban en medio de esta multitud. El desierto, desde aquellos instantes, jamás ha vuelto a tener tanta actividad. Revisaremos algunas escenas que nos revelará el real proceso de elaboración del salitre, salitre, en nuestra querida y jamás olvidada, oficina salitrera Victoria. Salitre, no sólo fue un concepto de desarrollo y utilidades para nuestro país, además fue una actividad que de alguna u otra manera implicó a todos nuestros connacionales. Estamos ahora en un rajo de la mina, a unos pocos cientos de metros de la oficina salitreira Victoria. Podemos ver a un minero rompiendo bolones de caliche con un taladro eléctrico. Esta labor se hacía después que se efectuaban los tiros de dinamita que removían de sus sueños al salitre. Estos bolones debían seguir siendo reducidos de tamaño y de esa labor se encargaba otro obrero, quien con martillo en ristre daba certeros golpes en el material nitroso. Después de efectuado este trabajo, el caliche era apilado en especies de murallas de un metro de alto y luego medido. Esta acción recibía el nombre de acopio. El acopio proporcionaba una especie de ordenamiento que era usado por el capataz para medir y posteriormente para apagar. Después de realizadas las mediciones, al particular por su trabajo. Este pago muchas veces no era en dinero, sino en fichas salitreiras que eran el verdadero circulante de la pampa. No sólo en las faenas salitreiras se desenvolvía el minero del caliche. Otra de las actividades donde tuvo activa participación fue en los ferrocarriles. En estas escenas podemos ver una especie de líneas móviles que a modo de mecano eran trasladadas de un lugar a otro para llegar hasta los mismos rasgos de la mina, donde se estaba extrayendo el conocido oro blanco. Prueba de eso son tomadas a pocos metros de la oficina salitreira Victoria. ¡Gracias! 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 Volviendo a la propia escena de la explotación, los hoyos se cargaban con pólvora y luego se hacían explotar eléctricamente. En otros casos, este proceso se hacía a mano, con el consecuente peligro para el minero que manipulaba la dinamita a riesgo de perder su vida. ¡Gracias! 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 Con cada carga se hacían volar 400 toneladas a la vez, con la corriente que se tomaba de los cables de alta tensión por medio de un transformador. ¡Gracias! 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 Cabe consignar que todos estos procesos que hemos visto, se han efectuado en los rasgos de la mina a pocos metros de oficina Victoria. Decimos eso porque cuando el caliche quedó al descubierto, palas mecánicas retiran la sobrecarga para vaciar en el terreno ya explotado y comenzar a cargarlo en los trenes que lo llevarán a la planta. ¡Gracias! 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 Locomotoras eléctricas con pantógrafo marca Siemen Choker llevaban el mineral hacia la sección Molino para ser depositado en el chancho primario. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras la java descubierta trae los mineros que vuelven de su turno en los rasgos de la mina, la cuna está vaciando los carros con caliche. ¡Gracias! ¡Gracias! Después son llenados los cachuchos en lixiviación. Estas verdaderas piscinas son llenadas y vaciadas en su respectivo momento. Ahora todos estos procesos necesitaban poder eléctrico para poder convertir el salitre en el abono más importante del mundo. Esta energía la proporcionaba la casa de fuerza. Este lugar, en un principio, es decir, en la era de Brac, tenía una capacidad que debió ser prontamente aumentada, porque comenzó a suministrar energía a los campamentos Franca y Alianza. Cuando partió Victoria en 1945, esta fuerza volvió a ser aumentada para cumplir con el nuevo proceso mecánico de la oficina naciente. En estos momentos, el proceso concluía. El salitre a granel es embarcado en el tren que lo llevará a Puerto, o sea, a Iquique, y desde allí a las tierras del viejo mundo, principalmente, y a los Estados Unidos de Norteamérica, cerrándose de esa manera el proceso desde el lugar en el rasgo de la mina. Hasta su vuelta a las tierras cultivables, revitalizándolas y proporcionando con sus elementos químicos naturales el mejor abono que ha visto el mundo, el salitre. Gracias. 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 Las fiestas cívicas jugaron un papel de importancia dentro de las actividades de los victorianos. Así, cada 21 de mayo o 18 de septiembre, la avenida Santiago se acopaba con todas las instituciones de victoria. Lo mismo ocurría con los colegios y los niños y jóvenes que pertenecían a los grupos de scout de Leuterio Ramírez. Gracias. 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 Y en ella llevo el alma junto a su soledad. Y en ella llevo el alma junto a su soledad. Nos encontramos con el Están Molina. Para todo viajero este lugar es imprescindible, porque aquí se vendían todos los pasajes de las diferentes líneas de buses y de transportes desde la oficina a todos los lugares del país. La religiosidad de los victorianos se vio reflejada en el enorme trabajo que realizó una congregación religiosa en nuestra querida oficina. Se trata de los Padres Oblatos de María Inmaculada. Su aporte a la educación y a las comunicaciones fue importantísimo. Recordamos que implementaron las primeras transmisiones de la Radio León 13 al servicio de Dios y de la Pampa. Muchas generaciones de pampinos no pueden olvidar a muchos sacerdotes que hicieron de Victoria su centro espiritual para difundir los valores de los cristianos. Nombres como Marcelo Quirión, Roberto Quevillón, Juan María Trambley, Lionel Benoit, José Macé, jamás serán olvidados. Para hablar de Victoria es necesario hablar de cotidaneidad, eso que llevó a los victorianos a vivir cada día de sus existencias en la desaparecida oficina. Con cada sonrisa, cada niño de Victoria se comprometió con todas las actividades de la oficina. Basta con recordar sus participaciones en las fiestas cívicas y recreativas. Tal como vemos en estas imágenes de las carreras de ensacados o del lanzamiento de la manzana colgando de un hilo. Estos mismos niños fueron los mayores benefactores de la piscina de Victoria y también fueron quienes más la usaron. En sus ricas y refrescantes aguas se tejieron muchas historias y recuerdos. Los niños de ayer, hombres de hoy, no podrán escapar de esos recuerdos impregnados en la piel de los victorianos. ¡Gracias! 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 Para las largas jornadas de trabajo que vivían los pampinos, no había nada mejor que el deporte y en forma especial la práctica del fútbol. Con mucho entusiasmo cada año los campeonatos se llevaban a efecto con una gran cantidad de seguidores. Hasta el día de hoy el fútbol pampino está arraigado en la gente y más aún cuando de Victoria y de otras oficinas alitreras emergieron grandes nombres del balompié nacional. Basta con recordar a los hermanos Robledo y muchos otros más que siguieron sus huellas. Fue en este campo victoriano un baluarte para el deporte nacional. Al igual que las otras actividades de los pampinos, la religiosidad demostrada por los bailes religiosos fue notable. Su preparación quedaba demostrada cada 16 de julio, fecha de la mayor fiesta religiosa del norte de Chile, es decir, la fiesta en el santuario de la tirana. Luego del lucimiento en el pueblo, los bailes preparaban la novena de la virgen, o sea, celebraban la tirana chica. ¡Gracias! 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 Quizás al revisar estas hermosas imágenes de victoria, la última oficina salitrera de la región de Tarapacá, nos quede el convencimiento de que algo se pudo hacer cuando por todos los medios se trató de terminar con su vida. No es necesario ser un investigador muy perfeccionista para darnos cuenta que todo apuntó, desde comenzada la década del 70, a terminar con la explotación del salitre en nuestra región. Lo que no llegaremos a comprender y a conocer jamás son los nombres de los victorianos quienes detrás de una imagen falsa y de mentes torcidas concluyeron, así como así, con un lugar que nos dio identidad, trabajo, amistad. Hoy lo único que hacemos es tratar de no olvidar. El olvido es dañino para los pueblos, especialmente para su historia y sus generaciones futuras. Hoy hemos rescatado de ese olvido una verdadera enseñanza, una doctrina que hará que muchos sigan llamándose pampinos o, mejor dicho, victorianos. Sabemos que la verdad permanecerá oculta por muchos años, pero al contrario de otros casos, no es necesario buscarla. Esa verdad se encuentra en mitad del camino, en las tumbas de aquellos que descansan para toda la eternidad. Sabemos que su luz nos ha guiado hasta acá. Gracias a ellos, y por ellos, seguiremos adelante. Victoria jamás morirá. Seguirá viva hasta que ninguno de nosotros se atreva a olvidar. Esperamos que esa consigna sea inculcada en los hijos de nuestros hijos por siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.